Música Música Preparada Preparada Boa Sábrio É depender pra não sair, Macaé É isso aí ó Eu te ouro no dia Eu te ouro no dia Eu te ouro no dia Não tem bater agora então É depender No preocupo en batalla, respirar y defender. Defender. No gran proceso nos cae. ¡Pumpe, pumpe! ¡Pumpe, pumpe! ¡Pumpe para la segunda! ¡Pumpe, um segundo! ¡No cae! ¡No cae el levantamiento! ¡Adacia! ¡Están segurosos de atrás! ¡Están segurosos de atrás! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!